Martín Seiter, de sexto B, de la técnica. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es lo que están presentando? Esto es una trituradora, la cual va a triturar botellas de plástico, las cuales la dejará a un tamaño de 10 milímetros, las cuales serán destinadas para un futuro acá en la escuela, para tratar de fundirlas y crear nuevos modelos para tratar de reciclarlas. Entonces, como dijimos, esta máquina fue donada por Pinceloli en manos, no la estaban usando, entonces nos dieron la confianza de que la íbamos a restaurar. Y bueno, nosotros tratamos de hacer lo mejor posible y por lo menos funciona. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo este proyecto, esta tarea de reacondicionar esta máquina? Muy buenos días, ¿cómo es tu nombre? Santiago Zambón, ¿qué tal? Buen día. No, el proyecto llegó por la iniciativa del profesor de la materia práctica profesionalizante, Fabián Ingaramo, acá atrás nuestro. Y la idea era que, básicamente, reciclar varias partes de plástico para tratar de hacer un bien al medio ambiente, con la trituradora de plástico, reducir el plástico una posición de que se pueda fundir, como dijo mi compañero, y así, con ese plástico fundido, hacer baldes, botellas y otro tipo de cosas con plástico triturado y reutilizado. ¿Esta máquina va a quedar aquí en la escuela? Sí. Bueno, y a lo largo, porque ustedes están transitando el último año de la escuela técnica y han presentado, han realizado varios proyectos. La Expo Tech es, si se quiere, el evento más esperado de todos los años aquí en la escuela. ¿Y cuál fue el proyecto que más les ha gustado realizar a lo largo de todos estos años? Y, para mí el proyecto más interesante es este, porque es el que más combina todo lo que a nosotros nos gusta, la electricidad y la mecánica. En cambio, o también el año pasado, el ante año pasado, cuando estábamos en cuarto, la parte de neumática, que también está muy interesante. Y, si no, también en el otro sector, la automatización, el cual es todo lo que se viene en los próximos años. Y es una parte muy interesante para ver y está muy bueno eso. ¿Ha participado todo el curso de sexto año en la realización de este proyecto? No, en este proyecto solamente hemos participado seis alumnos, porque por cada curso se dividían en diferentes grupos y cada grupo realizó diferentes proyectos. Una edición, parrilla, otro grupo han hecho extrusoras, sierras, diferentes proyectos que los pedía para probar la materia. Seguimos en la escuela técnica. En esta oportunidad estamos con alumnas de cuarto año que están también aquí participando del Expo Tech 2019. Muy buenos días. ¿Se quieren decirnos sus nombres? Vanessa. Mariel. ¿Qué están realizando en esta oportunidad en la Expo Tech? Estamos haciendo ventas de alfajores, tortas, para recaudar fondos, para hacer un fondo común. Así el año que viene juntamos plata para las chombas, o lo que tenga que ver con la promo de sexto y eso. ¿Cómo surge la idea de realizar este tipo de alimentos y venderlos aquí en la Expo Tech? Es de la materia de gestión y comercialización y sale porque estamos aprendiendo empresa, entonces quisimos simular como una empresa. Todo lo que realizan en la Expo Tech está referido siempre a alguna materia en particular que dan en el transcurso del año. Esta sería de comercio, después tenemos los talleres, o sea, cada uno tiene distintas cosas, y nosotros nos tocó la de comercio. Bueno, ¿qué productos podemos ver acá? ¿Los han realizado con sus propias manos? ¿Algunos no? Sí, hicimos todo, hicimos tortas, ensaladas, licuados y alfajores. ¿Cómo viene la venta hasta esta hora de la mañana? Sí, por ahora bien, pero falta la tarde todavía, tenemos que seguir haciendo para la tarde. ¿Vamos a seguir produciendo? Sí, igualmente a la tarde hicieron más como, ¿cómo era? Pizza, hamburguesa y todo eso, pero el centro estudiante aparte. Eso también es recaudar fondos para la escuela. ¡Gracias!